Hola a todos, bienvenidos al Festival del Día de los Muertos de Cultural Coalition. Es el festival que tenemos cada año y yo soy el artista local que le toca hacer el altar para el festival. Pero hoy lo estamos haciendo virtualmente y pensamos que sería buena idea hacerlo aquí y enseñarles a ustedes cuáles son los elementos más importantes para crear su altar y lo puedan hacer en sus casas. También tendemos una actividad para niños que pueden hacerlo con los niños y toda su familia si gustan. Hi everyone, welcome to the Día de los Muertos Festival from Cultural Coalition, the festival that we have every year for Mishly and we're doing it today virtually and I am doing the altar which I usually do every year and I often get asked what are the important elements of the festival, what is it made out of and so today we're going to be able to show and talk about what are those important elements. We also will have an activity that you guys can do with your kids, your family, in order to add that special touch, that personal touch to your altar. Thank you and let's get started. Muy bien, entonces aquí tienen el altar, es un altar que hice, todavía no tiene todos los elementos para poderles enseñar todo lo que se necesita, pero principalmente queremos saber para qué son los niveles del altar. Este nivel está hecho de tres niveles, el nivel se puede hacer de siete niveles, pero de tres niveles significa que el de más arriba significa el cielo, el de en medio significa la tierra y el tercero significa el inframundo. Okay, so basically the altar is made out of three levels. It could go up to seven levels, but I just did three, which the top signifies heaven or the sky. The middle signifies la tierra, which is here on earth. And then the third signifies the infra world, the underworld, right? And so this doesn't have all the elements, it just has some of the main ones that we're going to go over. Okay, so let's get started with that. Muy bien. So entonces yo aquí tengo mi humario, es el copal. Es importante tener si tienen salvia o copal para poder purificar el área después, antes y después, antes de crear tu altar y después de haberlo terminado para purificar el área y estar seguros de que no van a venir ningunos espíritus malos y va a venir sus familiares, sus muertitos que van a ser bienvenidos. También, una de las cosas que tenemos que es muy importante es el agua. El agua les ayuda, han tenido un camino muy largo a nuestros muertitos, entonces queremos que tengan agüita para superar su sed que tengan. Y aquí abajo, en el piso, cerca obviamente en la tierra, queremos poner una cruz, una cruz de sal. Puede ser de sal o puede ser de cal. Y básicamente significa los cuatro puntos cardenales. Y esto les ayuda a orientarse y también la sal. One of the things that is very important to you is to have your loved one's favorite food. And so I made some salsa with some tortillas for my grandmother and my grandfather, which I will tell you which level each things will go on. Entonces, aquí hice una salsita y unas tortillitas para mis abuelos, para mi abuela y mi papá que les gustaban. Aquí arriba es donde queremos poner los retratos de nuestros seres queridos. Y yo traje dos hoy para compartir con ustedes. Mi papá, Juan Francisco Lerma, y mi abuela, Felicitas Dueñas Mendoza. Entonces, en este nivel de arriba es donde quieres poner los retratos de tus muertitos. On the first level is where you want to put the pictures of your loved ones. On the second level, which is the one that represents earth, we have the water. And we also have the food, their favorite food. Tenemos la comida favorita que ellos comían. Y también tenemos panecito y el famoso pan de muerto. Ah, no los quité del papel para que sigan fresquitos. Pero básicamente este pan de muerto es especialmente para los días, para los altares, para el Día de los Muertos. Y básicamente estas figuritas que ven aquí significan los huesitos de nuestros muertos. So this is a special bread. It's called Day of the Dead Bread. Because these little details that you see here represent their bones. And so they have their special bread that they can eat and have a little bite of when they come. And one of the things that is also very important, we have the water. But sometimes, I don't have any here yet, but I know my grandmother liked coffee. And so I will be filling that up with coffee. My father liked a little bit of tequila once in a while. So I know I want to set up a little bit of tequila there so he can have a nice shot. Entonces lo que tenemos aquí, hicimos calaveritas con papel. Y simplemente las imprimimos, pueden tener pegamento, tenemos calcamonías, cositas que puedan los niños o sus familiares decorar. Y pueden tomar el lugar de las calaveritas. Y también queremos que atrás de las calaveritas puedan poner el nombre del ser querido a quien va la calaverita. Y quizá de un mensaje. Ok, entonces pueden definitivamente ser creativos con esta actividad. What we have here is we have construction paper that we did, these printed calaveritas on. And we have glue sticks, we have glitter, we have stickers that the kids or family members can get creative with. We have markers where they can put their names on them and even send a special message. So we can definitely get created so creative. So we have our kids that are going to come in and grab some of these calaveritas. Come on kids. And they're going to take on, hello. So you're going to take the calaveritas. You're going to take the stuff to make it, right? The craft materials. And then you're going to go and create your own calaveritas. Do you know who you're going to do one for? ¿Ya saben a quién le van a hacer su calaverita? Ok. Entonces, en un ratito los vemos. Ok, gracias. Ok. So, mientras los niños están haciendo sus calaveritas, hablamos de que este era el representante del inframundo. También lo que me gustaría poner es unas cosas aquí. Este es el reboso de mi abuelita, que quisiera ponerlo aquí porque yo a veces lo uso. Y también mi mandil. Mi abuelita era una gran cocinera y a mí me gusta mucho cocinar. Entonces quiero poner mi mandil aquí para que ella le dé la bendición y también a mi reboso. So, one of the things that I really love about my grandmother is her reboso, her shawl, and then also my apron. I love to cook, and she was a great cook. And so I do put some items here that I would like for her to just touch or bless so that I can keep wearing them and keep using them. And so you could do that. Now, lastly, one of the things that is really important is any, we did talk about the flowers, and I may have not, but these are cempasúchil, which is the flower for the Día de los Muertos. Cempasúchil es la flor del Día de los Muertos y su aroma es, el aroma es el que les da el caminito a nuestros seres queridos para que vengan y sepan dónde tenemos sus comidas favoritas, dónde tenemos su altar. Entonces, el anaranjado y el amarillo son representantes, obviamente el amarillo representa el sol, la luz y entonces también los guía. Si te sobran florecitas, puedes decorar alrededor para que se vean bonito, para que se vea bonito tu altar, y le da un toque súper especial. If you have any leftover, little buds of the cempasúchil, you can put them around, so it definitely decorates. And remember, the smell is what guides them to the altar that you made for them. Also, we have some petals here, so it said that if you do the petals from the altar to the door, to the entrance of your home, it will guide them to the altar. So, you can definitely do that. Si pones los pétalos del cempasúchil desde el altar a la puerta de tu casa, entonces se dice que ellos van a saber cómo llegar y los estás guiando al altar que hiciste con tanto amor y donde ellos van a llegar a probar la comidita que les hiciste, el agua, el pan y todo lo rico. Esto concluye el, la creación del altar, entonces recuerda que no hay malo, bueno, correcto o mal, tú puedes crear tu propio altar como tú sientas, son tus seres queridos, tú eres el experto o la experta en ellos, entonces diviértete, diviértete con los niños, y el Día de los Muertos es una celebración de vida y de que todavía podemos recordar y celebrar a nuestros muertitos. So, have fun with your altar. You can get creative. It doesn't have to look like this. You're the expert on your loved ones, so you know what they like. Día de los Muertos is a celebration, and so it's to celebrate life and to celebrate that we can still celebrate them and their welcoming. Ahora vamos a ver si los niños terminaron sus calaveritas para entonces las puedan poner en el altar. We're going to see if the kids are all done with their calaveritas so that they can bring over and place on the altar. Oh, and then you get to put your calaveritas wherever you would like, in the bottom or somewhere in there. Good job. Good job. Okay, good job. Thank you, guys. See, so they look pretty awesome. And I'm sure that they've dedicated it to someone, which the name is in the back. And then that's it. So, entonces, parece que decoraron sus calaveritas para sus seres queridos. Y es todo lo que hace el altar. Después de que terminas, quieres usar el humo sagrado o salvia para poder limpiar el lugar y saber que está puro y va a estar limpio de cualquier espíritu malo que quiera colarse con los otros. Así es que diviértanse ese día de los muertos y celebren vida. Celebrar a nuestros muertitos es lo mejor. Gracias.